¡Muy buenas mis felices y felinas! Y vamos a terminar con Kirby Último mundo Vamos a darle Dark Castle, castigo negro Coma el Shona, castigo negro, ¿verdad? Tenemos 7 puntos 7 pantallas más el jefe Ojo, cuidado Vale ¡Hostia! ¿Saltamos? ¡Hostia! ¡Vaya música más rara que ha salido ahí! Hola, bailarín Adiós, bailarín ¡Adiós! ¡Cabrito, eh! ¡Toma, tonta! ¡El pajarito! ¡Toma! ¿Esto qué va a ser? ¿Tirar todo para adelante o qué? Es una... Bueno, me imagino que es como si estuvieras ir tirando hacia el castillo, ¿verdad? Sí, tira tu la pita ¡Hostia! ¿Qué susto me he pegado? Yo no lo consigo No lo consigo ¡Ey! ¿Qué me aguantas, colega? ¡Tototototot! ¡La puerta! ¡Hostia, mira quién es! ¿Ya está? Me engaña siempre, tío Con el puto salto ¡Woohoo! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Bola de fuego! ¡Ya está! ¡Llega, llega, llega! ¿Recuerda? ¿Que se puede caer? ¡Se puede caer! ¿No? ¿De esa situación? Creo que sí No me acuerdo Pero creo que se puede caer ¿What? Vaya Bueno, espérate Ya está ¡La jodimos! ¡Tutu! 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 Esto va a ser correr más que otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué había en un lado Espacio, en otro, no? Buah, no sé qué llevar ¿Qué puedo llevar, aparte? Pincho Vamos a llevarnos el Pingu Espera aquí, Pingu Pingu es bueno Pingu, Pingu, Pingu Adiós ¡Woo! Vamos por arriba Buah, espérate Que no me acuerdo cuál era el puzzle ya Coño Quiero vi Eh Pum Por donde ¡Hombe! ¿Mi amigo? ¿El búho? Bu, 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 bu ¡Holo! ¡Qué trampa, macho! ¡Es que me lo veo venir! ¿Por qué le quitan los poderes tan poco a los personas, a los bichos? No lo entiendo. ¡Poma! Pero esto... ¡Ah! ¡La anguila eléctrica! Bueno. ¡Hombre! ¡Holo! ¡Qué tramposo! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Easy, easy, easy! Abajo un poquito... ¡Ah! ¡Hala, hala, yo! ¡Qué man... ¡Qué malo! ¡Qué manco! ¡Qué manquedad! ¡Para, pa, para, pa! Vale, iba a decir, ¿se tía para adelante o no? ¡Hostia, es verdad que tengo la habilidad del pavo! Ahora yo no. Ahora yo sí. ¡La, la, la! Toma, por tonto. 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 ¡Mai, toca los huevos todos vosotros! Este es el único que no se puede matar. Es inmortal. Es... ¿Me tira un ejército de esos el pingüino este? Y... Y no sé. Bueno. Y siempre ganaría. La verdad. Siempre ganaría. Pero... ¿Es tonto? ¡Oh, cuidado! ¡Ja, ja! Todo ha aparecido eso. Toma. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Tonto. Menos mal que no he ido por abajo, ¿verdad? Mucho explosivo. Estará mi amigo el que me quita los... El que me quita los animales. Me lo veo venir. En cualquier momento... Mi amigo el que quita animales. ¡Ahí está, mi Ale! ¡El home! ¿Qué no? ¿Qué? ¡Corrón! ¡Ah! Bueno, tengo. Bueno, espera. Puedo hacer una cosa. ¡No, no! Casi la cago. Casi la... Cago. Como Dios. Cuando se desplaza solo. Tira. ¡Tíranme otro, venga! Muy fáciles, ¿no? Como muy fáciles, me da a mí, ¿no? Pa, pa, pa. Perfecto. Muy fácil. Se nota que son siete pantallas O sea, en plan, no son exactamente fáciles Pero son como cortitas y rápidas Hombre, ahora hacia el otro lado Mierda, vendría bien La habilidad esta del búho es muy buena Es mejor llevarla Toma Toma Es que es muy fácil El boomerang con este, con el búho Pega la leche No hay para que no sé por qué quita tan Tampoco, la verdad Te como a ti, o sea Tú sabrás, amigo Hombre, mira lo que hay Mi omel Vale Otro espacio No será ahora al revés, ¿no? Un poco más rápido, va Creo Va más rápido, ¿no? Sí, va como más rápido Me da miedo Ah, es pelear contra todos ahora Hombre Muy vendida Muy vendida Me las he comido No, no Toma Tira, tira Tira, tira Tira No, no Tira, tira O sea O sea, voy a pelear contra todos los minibosses ¿No? Es como una especie de borrase en plan chiquita Por lo que veo Vale ¿Son siete entonces? ¿Son siete minijefes? ¿En serio? Vaya, mira tú que bien El inmortal este Te me mueres Vale, nos llevamos A ver, ¿qué nos llevamos aquí? El paraguas Hace un ruido que no me gusta el paraguas Pero Golpea bien A ver, me vuelve como inmortal en este momento Así que, joder, mejor que no ¿He fallado? No Aquí he pasado ¿Por qué entonces la parte de abajo no tiene nada? ¡Ah! ¡Ya la pillo! ¿Qué me da? ¡Hombre! Mi omegushi ¿Para qué coger las vidas? No vale la pena O sea Hay diecisiete vidas, macho Diecisiete vidas que tengo Y podría haber conseguido más Sí O sea, podría haber tenido más Si no me hubiera estado gastando las vidas Tontamente Con los coleccionables Pero bueno Quiero sacar el cien por cien La 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 Vaya Foto ¿Os habéis fijado en la carita del búho? ¡Ahí va! Mirad, mirad, mirad el pelo y la carita del búho ¡Ah! ¡Qué cuca! Porque creo que es chica el búho Vamos a quitar esto No lo quiero ¡Ahí! Bueno, es igual ¿Se viene este fe difícil o qué? ¿Entienden? No es difícil ¡Cabrón! Por arriba Tonto Buah, por abajo era muerte Por abajo era muerte Por abajo era muerte Por abajo Pongo todo Vamos bien, ¿eh? He acertado Dos de dos Espera que la tercera fallo ¿A qué es por el medio la tercera? Por el medio No No Va a dar igual Esta 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 No, no, no No daba igual Y Voy por aquí Acá Tamposo Eso a mí me da Ahora por abajo Pómame Claro, porque si fallas No hay vuelta atrás Es muerte ya Es muerte Directamente es muerte O sea, no Fui por arriba, ¿no? O sea, ahora por abajo Todo Yeah Es que no sé ahora por dónde Medio abajo Voy a Ponerme No Por abajo Dime que no he fallado Oh 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 ¡Hombre! Bien, bien pinchos Podría haber conseguido Oh Oh Hostia Qué rápido consigue, ¿no? La habilidad, ¿no? O sea, los pinchos Menos mal que le quito cuatro Y para Y para Toto ¡No! ¡Ay, majo! No tenías que haber hecho eso No lo pensaste Tío, me quedo siempre en este Cuando le tengo que dar hacia arriba Quiero conseguir llegar arriba de todo Nunca lo conseguiré Voy a ser un pringado Toda mi vida Vale Vaya Buah Buah Estoy al filo, ¿eh? Estoy al filo, la verdad Wow Esa no me la esperaba, ¿eh? Bueno, pues primero va Fuego Vale Primero va fuego Vale Quitamos esto ya Ahora va roca Vale 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 Ahora va Pincho, creo Esperamos Pincho Luego va hielo Y boomerang Vale Vale A ver El hielo El hielo Para esto, sí La primera que vemos Es ese, creo Y ahora Boomerang Me hubiera sido gracioso Que me hubiera matado A ver Sí Y con eso ya tenemos El último Qué milagro No es justo No es justo Hombre, tío Que apareces justo arriba Toma Casi Bueno, vamos a ver Jefe Ya tenemos el coleccionable Lo habéis visto Jefe Dende 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 Papanpaman Papanpapan Papanpapan Bueno, ¿qué? Ihhh Dios Coño, cuidado Que me quiere suspirar Punto Venga Despierta, amigo Golpea Uy Uf Ah Esa técnica Es prohibida Esa técnica Sopodo Sopodo Cuidado Tío Kirby Kirby ¿Os habéis fijado Que el maldito Kirby No para de tirarse Hacia arriba? Eh, eh Qué bien Me va a matar Por la manera Más tontamente posible Ostras, si le pego Dos veces Enfada al cabrón Y a mí Y a mí Cómo se espiaba Se espiaba Cuidado Me matará Lo soy yo Es que me va a matar Lo soy yo No, no, no 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 ¿Saltas, amigo? Buah ¡La brisa frío! No No, no Me va a matar No, no esperes No No esperes No me lo creo Cuidado Espera, eh Me puedo caer en el medio Morí ¿Ese con el mismo video? Por el poder del amor ¡Uh, me ha dado vida! Oh, soy el malo del videojuego Soy una especie de bola con un ojo No, esta pelea nunca la he hecho en la vida Nunca conseguí Así que no sé ni cómo se pega ni nada Cuidado, eh ¡Uuuh! ¡Coño! ¡Buah, espérate! ¡Coño! A ver Me está golpe... Me va a matar Pero porque soy muy tonto, eh No, no sé pillar el manejo del aire Vale, voy a hacerlo bien, ¿vale? Me ha quitado 15 vidas 15 vidas No pasa nada No pasa nada 15 putas vidas Hubiera sido gracioso que me diera ahí Y no sé por qué no le he dado ¿Me llega a dar? ¡Me, es que! ¿Cómo sabía yo que iba a cambiar, eh? No, no 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 Ah, qué bien No le he dado No, no, no El ninja este Bueno, el samurai Espiritual este Me tiene negro, eh Cuidado Cuidado, Yu Cuidado ¡Hala! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ha sido gratis? ¿Ha sido gratis ese golpe? ¿Ese puta golpe ha sido gratis? Voy a grabar aquí Voy a grabar aquí Literalmente Episodio Que se mueve como le da la gana al bicho, eh De verdad Oh, de verdad No puedes disparar hacia arriba Tengo un mal de mate ahora Luego se pone a lanzar un rayo más raro ¡Muérete! ¡Muérete! Y así acaba la travesía de Yu Odiando a un ojo Este es mi odio hacia un ojo Mira, mira, mira el cielo que ha sido tu culpa Sonríe, cabrón Ya no puedo ser bonito con este No lo puedo El peor jefe final que he tocado en mi vida Bueno, jefe secreto Jefe verdad Me desigual Asco de jefe Asco de jefe Asco Literalmente Asco Lo que se dice Asco Asco De verdad De verdad Dios mío Pero al menos me he pasado al 100% este juego Usando una trampa Que la trampa se llama El guardado automático O sea, el guardado manual Tranzoso En serio me acaba de sacar Una bandera Esta es la italiana, ¿no? La bandera italiana Me acaba de sacar la bandera italiana Porque si es un arco iris Le faltan colores Literalmente Y se acabó el juego Menudo juego Que nos hemos acabado Se acabó el maldito juego Ya no puedo más Con este juego ¡Suscríbete!